Bueno, buenos días preciosos, hoy empiezo un blog, ¿vale? Es jueves y bueno, pues empiezo todo el blog de lo que va a ser nuestro nuevo miembro de la familia, que es la chinchilla. Y bueno, pues vamos a empezar, lo voy a ir grabando durante más días porque nos van a ir llegando cosas y quiero que seáis cómplices de todo el proceso y creo que es algo súper gracioso y también a ver si puedo hacer lo de la camita, que es lo que he montado en el vídeo del haul de tejidos, que si no habéis ido a verlo ya podéis ir a verlo, os lo dejaré por aquí, igual que mis redes sociales. Y no olvidéis suscribiros y darle like y activar la campanita porque si no nos avisa, así que bueno, voy a enseñaros las primeras cosas que nos han llegado, estoy súper emocionada, así que vamos a ello. Bueno, me dispongo a abrir lo que venga aquí, que por cierto pesa un montón. Joder. Dios, ala, que nos han regalado otro, que vienen dos, cajas de arena, solo habíamos pedido una, bueno mira, pues súper bien. Aquí lo tenemos. Qué fuerte, ¿no? Bueno preciosos, estos días os estaré enseñando, cuando ya tengamos todos os haré un súper haul de todas las cosas de la chinchilla y mientras nos vayan llegando os iré haciendo los unboxing. Y bueno, las iremos a buscar y todo eso. Y bueno, vamos a ver qué tal va todo. Y nada, ya os iré enseñando y a ver si podemos hacer el tutorial de la camita y lo meto también en este vlog, que espero que os guste. Bueno, me acaba de llegar otra cosa de la chinchilla. Vamos a ver qué es. Tengo que marchar así, porque... Nos ha llegado su camita. Esto en teoría va así, colgado. Y ellos se pueden meter, ellas se pueden meter por aquí. ¿Veis? Pueden entrar por aquí, por aquí. Es así. Y nada. Pues ya os iré enseñando más cosas cuando lleguen, porque está llegando todo. Y cuando lo tenga todo, se ha remojado de todo, para que lo podáis ver. Estoy súper contenta. Bueno, buenos días, preciosos. Hoy es otro día. Nos ha llegado otra caja. Así que me voy a disponer a abrirla y voy así vestida, porque... Tengo una entrevista de trabajo, así que... Desearme suerte. Bueno, espero... Y nada, voy a enseñaros cómo la abro, ¿vale? Os voy a dejar aquí un momento. Bueno, pues aquí me tenéis. Voy a proceder a abrir la caja. Y ya está. Y ya está. y nos acaban de llevar estos son los juguetes los voy a enseñar un poquito esto, para que juegues que va así esto, que se cuelga una peludilla esto todos son juguetes para que juegue en el jaón, ya os lo enseñaré mejor que ahora me tengo que ir, así que un besito y luego os lo enseño todo cuando me llegue todo, yo os lo enseño buenos días preciosos hoy es sábado y vengo a enseñaros unas de las cositas que nos han llegado voy a empezar con la comida que es esta, de Carrefour está muy bien seguidamente, chuches que suelen ser frutas y verduras secas porque las chinchillas no pueden comer alimentos con muchos líquidos ya que eso les puede afectar y se pueden morir, así que tienen que ir con mucho cuidado y estos son chuches no se les puede dar cada día y solo a veces luego le hemos comprado esta cosa para beber agua bien graciosa vamos a ver como la colocamos porque realmente no tengo ni idea esta jaula de aquí no es la que va a utilizar hemos comprado una más grande pero nos está llegando ya os enseñaré al final del vídeo cuando llegue porque como muy tarde llegará el martes así que esta va a ser provisional y vamos a proceder a montarlo todo hoy esto es el bol que hemos comprado para su comidita que nada en el Carrefour un euro cincuenta luego la camita que ya os enseñé luego os enseñaré como queda colgada vale y luego los juguetes que no os llegué a enseñar bien porque tenía una entrevista que por cierto me fue muy bien vamos a seguir pensando en que todo va a ir bien esto que se cuelga y es para que ande así que es súper chulo y súper gracioso les encanta la madera por eso hemos cogido un montón de juguetitos de madera vale ahora os enseñaré más esto que también os lo enseñé que es para que juegue luego también tenemos esta pelotita también para que juegue y esto de aquí que también se cuelga y esto son como piedras para que se rasque los dientes y súper guay también bien gracioso y unos palitos de madera para que juegue así que esto lo voy a dejar aquí porque no quiero que se ensucie nada y ahora voy a proceder a ponerlo todo en su lugar a ver cómo nos queda porque hoy vamos a buscarla y me muero de ganas y me muero de ganas Gracias por ver el video. 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 Bueno preciosos, hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado. El dye de la camita os lo pondré para la semana que viene que lo voy a hacer ahora. Y así es, y así no se hace el video tan largo porque es muy largo. Así que ahora se ha acabado el video, así que ahora os dejaré unos clips de la chinchi. De momento se está adaptando muy bien, es muy cariñosa, es muy pequeña, tiene tres meses y pues necesita mucho calor, muchos mimitos y nada. Voy a sacarme esta cara, voy a sacarme esta cara, voy a sacarme esta cara horrible y voy a hacer más cosas que estamos aquí de buena mañana y no puede ser esto. Así que nada, así que nada, nos vemos en el video, espero que os haya gustado y ya sabéis preparados para la semana que viene porque voy a empezar a grabar muchos tutoriales de costura. Vamos a hacer una camita de la chinchi que la voy a grabar hoy y nada, estar muy atentos que os enseño muchas cosas, así que nada, un besito muy grande. ¡Gracias por ver el video!